Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reign of Chaos en el multijueador Estamos con los elfos, una clase que no se me da del todo bien aún Pero bueno, lo intentaremos hacer bien Estamos contra lo que viene siendo un top, seguramente del top 50 para abajo me parece, de Europa Así que bueno, a ver si le conseguimos ganar Es elfo también, así que espero que no sea main elfo porque si no me va a dar una paliza que vamos a flipar Y bueno, comentaros lo de siempre Hoy vamos a hacer un pequeño cambio y es que si este vídeo llega a 600 me gusta rapidito Bueno, no, vamos a poner 500, vamos a poner 500, venga, vamos a poner 500 Si llegamos a 500 me gusta rapidito, habrá un vídeo luego, vale, más tarde, jugando con vosotros, que os parece Y luego si llegamos a los 1000 me gustas, puede que haya vídeo, no puede no, si llegamos a los 1000 me gustas Mañana habrá vídeo de, dos vídeos de Warcraft 3 con vuestras estrategias y demás Así que bueno, vamos al lío Esto por aquí Vale, perfecto Vamos a sacar al Demon Hunter No sé si irá a putearlo, no sé si irá a farmear Es algo que no sé No sé qué hacer Ahora lo iremos, ahora lo iremos viendo Es lo que os digo, los elfos a mí no me terminan de convencer O sea, no significa que sean malos, vale Simplemente no me, yo no me adapto a Vale, la acabo de liar, vale La acabo de liar porque por algún extraño, algún extraño motivo Pues le he dado al 2 y le he dado a que farme Ah, Dios mío Le he dado a que se ponga a talar Así que ya el scout lo voy a dejar porque llego tarde Lo que me voy a poner es a farmear súper rápido Vale Y veremos a ver Eh, qué puede ser mejor A ver, vamos a ir con el Demon Hunter Por lo tanto, lo mejor Creo, vale, lo más óptimo Que va a ser ponernos el tema de la De la aura de inmolación Porque él es otro elfo Así que supongo que sacará Demon Hunter Sacará Arqueras, la inmolación A ver, nos puede quemar maná Y ciertamente pues nos deja sin la habilidad Pero si nos deja sin maná Su habilidad tampoco hace nada Y mientras tanto podemos machacar bastante Naoi Y además a la hora de A la hora de farmear, vale Pues lo vamos a tener mejor Si tenemos Si tenemos esta habilidad Vale Un poquito de ilusión Vamos a venir aquí Vamos a venir aquí Ahora habrá que ver ¿Qué hago, tío? ¿Por qué no ha venido? Vamos a ver aquí Y aquí Vale, pues vamos a venirnos a esta zona, ¿vale? Con cuidado de no Con cuidado de no De tal Me dijisteis que A muchos de vosotros os molaba La idea de hacer partidas didácticas Las haremos a lo mejor una vez a la semana O algo así Tened en cuenta que Vale Ok Hay que echar un vistazo aquí No sé si va a venir aquí Al medio A ver si es de vida Vale, es de vida Bueno, eso que no nos importa Porque evidentemente Porque evidentemente Vamos a tener las arqueras Ocultas Está sacando más arqueras que yo Y eso no me gusta Ok Vale Vale Como veis Acaba de pillar bastante daño No sé si vamos a poder No sé si se lo va a farmear Ha perdido Ha perdido un par de arqueras Nosotros no hemos perdido Absolutamente nada Vale O sea que Ha ido bien Vale Ha ido bien Nos ha salido Word Lo malo es que el tío Pues ahora consiga limpiar el medio Y entonces nos adelante Lo que viene siendo la puntuación Pero ha ido bien Vale Ha ido bastante bien Sinceramente Se ha comprado la gema Por lo tanto ha gastado 200 de oro En Vale Supongo que será este tío Cuidado Aquí no se ha ido tan bien Vale Vale Aquí como estáis viendo No está saliendo tan bien Vale Por el tema de que tiene la mierda La visión Vale Vale Estamos haciendo perder un poquito de tiempo Cuidado A lo mejor tendría Tendría que haber puesto Con el tema de De comprar una maldita gema Tío Están machacando un montón Las arqueras Vale Pero bueno Ahora iremos viendo Nosotros vamos a cambiar ahora De unidad Va a tirar de TP ¿O no? Vale Sí Bueno A esa la hemos liado Bastante bien Vale A esa la hemos liado Bastante bien La hemos bloqueado Vamos a hacer Driades Esto hay que farmearlo rápido Me he equivocado Me he equivocado por cierto De No quería hacer esto O sea No quería sacar No quería ponerme los anteárboles Pero bueno Nos va a venir también bien Igualmente Vale Con el apocalipsis Vale Esto no lo hemos llevado nosotros O sea que va bien Va bastante Bastante bien Vale Bueno Podemos recuperar un poquito El maná La vida Perdón Y ahora pues seguiremos Seguiremos atacando Es más Creo que voy a ir a atacar ya Él no tiene tampoco No tiene demasiado Vale Tened en cuenta que A pesar de que yo he perdido También muchas unidades Muy estúpidamente Por lo que os digo Que es que no estoy acostumbrado A jugar con los malditos elfos Eh Él ha perdido Ha perdido bastante Así que vamos a Vamos a intentar Machacarlo ahora Esto se lo vamos a ir rompiendo Si vemos que viene por ahí Le intentaremos Intentaremos sacarle esto ¿Vale? Sigue con las arqueras Como veis Aquí como estáis viendo Está perdiendo la batalla Tiene que tirar Segundo TP A nosotros No nos va a matar La triade No nos la va a matar Oh Que hijo de puta Si que nos la ha matado Vale Bueno pues está haciendo Está haciendo talons Talons Contra lo que estamos haciendo Nosotros No es muy recomendable ¿Por qué? Pues porque Tenemos dispel O sea nosotros Tenemos dispel Entonces Tanto el tema de Tanto el tema de ¿Cómo se dice? De ciclones Como el de reducir armadura No nos va a afectar ¿Vale? No nos va a afectar Porque nos vamos a dispelar instantáneo Además es que la unidad esta Tiene una cosa para O sea Lo hace instantáneo En cuanto nos pone algo Pum No lo quitamos Así que Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir a atacar ya Porque tampoco quiero No quiero dejarle tampoco Mucho Mucho rato ahí Al tío Haciendo lo que le dé la gana Porque ahora mismo Tenemos la partida Bastante Bastante En caminar Fíjate Bueno pues esto es un GG Y es un Eres un hacker Pues no Al final no ha dicho Que no ha dicho Que soy un hacker Lo hemos pillado Bastante bien Os voy a dejar el tema Del perfil Para que echéis un vistazo Me estaba ganando En puntuación ¿Vale? Porque ya os digo Con los elfos Y bastante malete Pero también tenéis que tener en cuenta Que no todo es la puntuación Y que cuenta mucho El saber conterear La clase enemiga Y el saber por dónde Se está moviendo por el mapa Para poder Y atacar Así que bueno Vamos a echarle un vistazo Al perfil Bueno pues aquí lo tenéis Era el top 12 De Europa Por suerte No era main No era main elfos Sino que era Tenía un 60% casi De victorias Con los elfos Supongo que tendría 60% Antes de perder con nosotros O un 59 Pero era main humano Tiene mil y pico Vamos 2000 partidas Con los humanos Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Acordaros de que si llegamos a esos 600 me gustas Rápidamente Si lo petáis Si llegamos rápido Tenéis vídeo luego El último vídeo del día Será jugando con vosotros Así que lo dicho Si os gusta Pulgarcito para arriba Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego